San José bendito, viva la laguna, no cortas maderas, 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 Yo quiero elogiar con el corazón A los eminentes, somos compositores A los eminentes, somos compositores A los eminentes, somos compositores Que tienen y hacen, grande este porno Que tienen y hacen, grande este porno A decirlo sano, con mucha alegría A decirlo sano, con mucha alegría Venlo director, de Jairo Mejía Venlo director, de Jairo Mejía Música Debajo de un árbol, está siempre el entor La Virgen Lavanto, estamos defendiendo La Virgen Lavanto, estamos defendiendo El niño llorando, Santa Ana me siento El niño llorando, Santa Ana me siento ¿Dónde está la Virgen? Yo la ando buscando ¿Dónde está la Virgen? Yo la ando buscando Allá en el pesebre ¿Quién estará jugando? Yo la ando buscando Uno, y tampoco dos Yo no quiero uno, y tampoco dos Yo quiero el amor, la que se perdió Yo no quiero el amor, la que se perdió ¡No quiero el amor, la que se perdió! Gracias.